Bueno, después de hacer un trecho subiendo por San Martín, vamos a Peña. Vamos a mostrar lo que tenía pensado hacer hace rato. Fíjense, este es un edificio nuevo en San Peña. Estos departamentos que no existían acá en San Martín, acá conocían abajo los departamentos que no existían antes de la llegada a la cubeta y entonces parte de lo que yo quería mostrar es hace rato las edificaciones nuevas. Vamos a ver, seguimos buscando edificaciones nuevas. Doblo por Irigoyen, San Peña y Irigoyen. Me estoy yendo, son las más o menos seis y media de la mañana. Siete menos cuarto, no sé, siete. Fíjense, esta casa no existía, acá vivía Rastópolos, por Irigoyen. Ese predio departamento que está ahí tampoco existía, fíjense lo que es hacia el fondo. Hacia el fondo todo predio departamento. Acá era la casa de los Ferreira, del doctor Ferreira. Acá era la casa de Kesselman, el abogado, antiguamente. Y bueno, fíjense, ahora estamos en Irigoyen y Navajas. Allá está la biblioteca, acá está la terraza Padel, la terraza Padel. Seguimos por Irigoyen. Desde el año 97, el fin del 97 se instaló la Facultad de Medicina en Santo Tomé. En el 98 se empezó a cursar prácticamente. Y desde ese entonces, esta edificación tampoco existía. Acá hay otra con departamentos acostados. Pero hay muchos que se han construido departamentos hacia adentro de sus predios. En la escuela... La escuela Josefa Fernández de los Santos, fundada en 1918. Esta fue la que cayó con el tornado y fue reconstruida, manteniendo la fachada original. Seguimos, espero que el audio salga bien, o bastante bien. Acá funcionaba la escuela 17 a la derecha y ahora está funcionando enfrente. Esta edificación tampoco existía hace 15 años. Otra edificación que no existía hace 15 años. Y seguimos por Irigoyen, llegando a Beltrán. No sé por qué dicen Beltrán. De aquella edificación de departamento no existía, de arriba. Esta es prácticamente nueva, se está inaugurando ahora, ya está todo alquilado. Allá hay otra, todo alquilado. Acá hay dos, todo alquilado. No se consigue alquileres para estudiantes. Y es más, la gente que tiene que pasar por Santo Tomé para ir a Brasil, a las playas, que ahora en esta época no es mucho por el tema de la diferencia del cambio con Brasil. Pero si tiene que pasar por acá, es muy probable que no consiga alquiler para la noche. O sea, no consigan despedarse. Porque estamos llegando a la esquina del Correo. Esta era antiguamente la escuela de manualidades. Después se formó un boliche. Miren, edificaciones, todas nuevas arriba. No existían antes. Estamos yendo por calle Irigoyen. Esta nueva de departamentos para alquilar, todo alquilado. Esta nueva arriba también. Esa casa se alquilaba para estudiantes. Buen día. Y seguimos y seguimos. En realidad, Santo Tomé ha cambiado mucho en los últimos 20, 25 años. Esto acá que era, fíjense, les voy a mostrar. Para cambiar de manos. Esto todo, hay departamentos atrás. Departamentos arriba. Y una chipería a las 24 horas. Esto era antiguamente en Tel. El edificio en Tel se hicieron todos departamentos. Se respetó la fachada. Y no, mira acá, edificios nuevos. Departamentos. Este, todo completo. Se hizo, les decía, se respetó la fachada y se edificó de vuelta donde estaba la Entel. O sea, la central de Entel, antigua. Y este, y se hizo todo departamento y abajo un local comercial. Fíjense esto. Todo departamentos nuevos. Que hasta aquí no era una casa vieja también, que no me acuerdo qué era lo que funcionaba acá. En, este, estamos en Guacurari. Yrigoyen y Guacurari, que sería, miren ese edificio. Y para mostrarle algunos más lindos, después seguimos con otros. Doblo por Rangel Roca, por Ex Roca y Andrés Guacurari, que ahora se llama Andrés Guacurari. Fíjense, departamentos, fondo, todo se alquila. Esta era la casa que era de don, don, esta era de, parece que era el toneloto, uno de los tonelotos. Acá está la casa del padre del intendente. Fíjense, allá hay un edificio, allá están viendo un edificio blanco, arriba, al fondo. Ese no está terminado, fíjense, tiene tres cuerpos. Y capaz que vaya para allá, hasta allá para mostrarle nomás. Se empezó hace un tiempo y no se terminó todavía. Fíjense, vamos a ver. Buen día, ¿cómo le va? Pero bien. Ahí estamos, departamentos. Al fondo para alquilar. Miren, esto tiene tres cuerpos. Hacia atrás, miren lo que es esto. Para la gente que no está en Santo Tomé, esto es importantísimo ver. Miren, propietario, Gastón Olchiliuc. Estos están a empezar durante la pandemia y con la pandemia pararon. Estos son también, tipo casas, departamentos, todos hechos nuevos. Vamos a alquilar en la cuadra antes de Barakat. Ahí está el viejo negocio de Barakat. Miren, es el viejo negocio de Barakat. Barakat, que fue todo transformado abajo en casa y en departamentos para alquilar. Se respeta la fachada y ahí están todos los departamentos para alquilar. Están los depósitos de Barakat. Fíjense, todos los departamentos que salen a la calle, todo ocupado. En este momento la gente anda buscando alquiler para ver si entra en marzo o a mediados del año que viene a vivir los chicos. Estamos llegando a Andrés Guazurari, ex-roca y Toranzos. Y vamos a subir por Toranzos. A ver, subimos por Toranzos. Para ir, quiero mostrarle la calle Centeno, una parte nomás, que es entre, entre, ahora estamos con el sol en contra, así que disculpen, no van a ver casi. Pero, acá también en esta cuadra hay varios departamentos que ahora no les pude mostrar por el sol. Ahí está, ahí, ahí ven, departamentos al fondo, ok, departamentos por Toranzos, entre Centeno y Roca. Departamentos al fondo para alquilar y locales comerciales. Estoy llegando a... Estoy llegando a Toranzos y Centeno. Y voy a pasar un poquito para mostrarles un predio de departamento impresionante. Los ancilleros llaman predio, ¿no? Lo van a ver. Miren, ahí. Es impresionante la cantidad de departamentos que hay ahí. Y da espaldas a otro que también tiene impresionante la cantidad. Porteros eléctricos. Miren. Esto es Santo Tomé. En el fin del 2022. Con una... Acá departamentos que alquilan y locales comerciales. Y vamos volando. Y seguimos. Ahora retomamos Centeno. Calle. Calle Centeno. Y cuando vengan los alumnos de la Facultad de Vuelta, les voy a mostrar lo que es la cantidad de alumnos que hay. Más o menos 4.500 alumnos universitarios de la Facultad de Medicina Barceló. Después tienes los que vienen a la extensión de la UNE que estudian abogacía. La esquina de la Casa del Negro Verón. La esquina de la Casa del Negro Verón. El Profesor Verón. Ahí está. El Profesor Verón. Seguimos bajando. Esto es una edificación nueva también. Seguimos por Centeno. Fíjense. Lo que conocían acá es lo de Amarilla. El galpón de Amarilla. También se alquila. Está alquilado. Otra edificación nueva acá al lado de donde era antes el Club 27 de Agosto. Acá era el Club 27 de Agosto y el predio está así. Frente donde era el mercado. ¿Se acuerdan? Bueno, y donde era el mercado se hizo la Facultad de Barceló. Ahí está. Vamos a cruzar la calle antes que venga el auto. Y ahí llegamos. Fíjense. Esto es la Facultad de Barceló. Y miren allá. Aquel edificio. Bordó. Ese edificio Bordó está construido sobre el terreno de la casa de Kiki Ponce. Después de Kiki falleció. Miren, esto es el pub de Santo Tomé. Santino. Ya vamos a venir una noche a mostrarles cómo funciona el pub. Miren, todo el terreno de Kiki Ponce fue hecho departamento. Se tumbó toda la casa y se hizo. Miren. Es impresionante la inversión que se ha hecho acá en Santo Tomé en los últimos años. Es para que casi caímos. Vamos para Irigoyen abajo. Retomamos Irigoyen de vuelta. Esta casa tampoco existía antes. Retomamos Irigoyen. Desde Centeno nos vamos otra vez hacia Andrés Guasurari. Acá también funcionan estas plantitas. Funciona un boliche. En esta casa tampoco existía. Acá está la casa vieja que están. No sé qué van a hacer porque lo reconstruyendo. No sé. Ahí está el lavadero. Antiguo lavadero de Chichito. En Sausti. Y bueno, y acá donde era la antigua Ford. Dice que era antes vendían la agencia Ford. Esta es la carnicería de Esperalta. Ahora. Bueno. Seguimos. Vamos bajando por Irigoyen. Acá no hay tantas edificaciones nuevas. Esta por ejemplo sí. Este otro comercio también. Pero se han mejorado. Esta casa que era la antigua casa del Partido Autonomista. Esta bien atrás se construyó todo. Edificó esos nuevos. Se mantuvo la fachada. Lo que era antiguamente la farmacia del indio. También se reformó. Y se hizo todo. Acá funciona mil maravillas. La Shell. Se recuperó un poco la Shell. Que estuvo un tiempo con bandera blanca. Y bueno. Ahí va la gente de seguridad vial. En Santo Tamé tenemos una delegación. De la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Este. Que funciona en el puente internacional. En el predio. Del predio unificado de frontera. Del centro unificado de frontera. Del puente internacional. Que va a San Borja. Delificación nueva. Acá en Ferretería. De Domingo Lavalle. Llegamos a Irigoyen, Uruguay. Y ahí vamos yendo. Yo voy a ir para mi casa ya. Así que. Otra casa nueva. Construcción nueva. De los últimos 20, 25 años. Le estoy diciendo. Este. Esta no. Esta ya estaba. Así hace un buen tiempo. Hace más de 30 años. Y bueno. Y ahí vemos. Acá están renovando toda la YPF. Renovando toda la YPF. Parece que no se que van a hacer ahí. Pero bueno. Y el. Los nuevos locales. Terminal de Omnibus. Yo creo que ya vamos a volver. En la parte que no filmé. Porque anduve haciendo bicicleta. A full. Pero bueno. Para hacer el primer día. Vamos a ver mañana que otro recorrido. La Terminal de Omnibus. Mañana que otro recorrido. Les muestro. Lo que era el paraguayito. Peluquero. Y. La economía. Su nombre. Lo dice todo. Acá está. La biblioteca. La bodeguita se llama. La biblioteca. Esta arriba se completó también. Las edificaciones. De lo que era antiguamente. Las farmacias Telamar y en la esquina. Y. Los antiguos monoblogs. Se renovó totalmente la casa de. De los Galvalisi en la esquina. Mira. El muro. En Mitre y Uruguay. Y bueno. Ya llegando a mi casa. Corto el video. Nos vemos en el próximo. Espero que les guste. Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias.